Estos datos del horror los estamos dando con todo el respeto y la responsabilidad desde el Estado Federal. Es muy importante decir que es la primera vez que se da este dato que ustedes tienen enfrente por parte del gobierno federal. Es la primera vez que oficialmente desde la Secretaría de Gobernación, desde el gobierno de la República, se hace un reconocimiento del número que tenemos de fosas clandestinas. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque los buscamos. Porque los amamos. Busco a mi sobrino, Wendel Placer, que desapareció cruzando la frontera para Estados Unidos en busca de trabajo y se lo llevaron. Estamos en un país donde no existe la justicia, no existe la protección que el gobierno debe de dar a los ciudadanos. Vamos a seguir exigiendo en la presentación conmigo de nuestros hijos, que ya han cumplido cuatro años y once meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. Pues aquí seguimos en pie de lucha, seguimos exigiendo la prestación conmigo de nuestros hijos hasta encontrarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?